Hola amigos, es con mucho gusto, mucho placer que estamos aquí para invitarlos para nuestro curso día 5 y 6 de mayo en Madrid. No pueden fallar, ahí desesperamos. Este será un curso especial para celebrar nuestra parcería de muchos años, donde queremos expresar exactamente cómo es esta relación entre clínica y laboratorio. A veces es buena, a veces es mala. Vamos a ver cómo sale esto. Sí, cómo resolvemos las peleas y todo esto. Nos vemos en Madrid 5 o 6 de mayo. Sí, será un gusto reservarlos ahí. Chao, un beso a todos. Hasta luego. Chao.